Esposa de Santiago Neto queda fuera de el INE, pide el apoyo del pueblo mexicano ante el boicot que se está llevando a cabo tras decidir quién será el sustituto de Lorenzo Córdoba. Ante esto, la bancada de Morena, tanto de senadores como de diputados, le dan la espalda y también el mismo pueblo, donde el vocero Félix Salgado Macedonio le recuerda que él hace unos meses, cuando la señora le tumbó su candidatura, le pidió que pensara en favor del pueblo mexicano y le quiso dar palo a la transformación en guerrero, afortunadamente logró ganar su hija. En medio de todo esto, platicarte que las cosas se complican para el INE y antes de que se peleen Ciro o Murayama, así como también Lorenzo y otros secuaces, denuncia el diputado Sergio Gutiérrez Luna penalmente a cinco consejeros. Arrancamos con la información y es que de seguro tuviste en una entrevista del charro político recapitulando esta información. Vamos a escuchar. Algo que también me llamó mucho la atención dentro del debate, que fue algo que sacó Lorenzo Córdoba, fue que bueno señaló que usted ha denunciado penalmente a seis consejeros del INE. Qué bueno que tomas ese tema porque dijo algo que es fundamental que recordemos. Dijo que en 30 años fui la única persona que lo denunció penalmente y que con eso yo rompí un pacto fundacional de la democracia. Número uno, yo no conozco ningún pacto de esa naturaleza. Número dos, ¿qué clase de pacto ese es ese que versa sobre la impunidad de alguien? Número tres, yo los denuncié penalmente porque ellos violaron una determinación de la Suprema Corte y ese es un posible ilícito. ¿Qué dicen ellos? Las resoluciones y las leyes para ellos son las que aplican cuando les convencen o les conviene. Cuando los jueces resuelven contra ellos, como en ese caso la Suprema Corte le había negado a ellos una suspensión que solicitaron, no les importó y tomaron una determinación que era la de suspender el ejercicio de revocación de mandato. La Suprema Corte les había dicho que continuaran y ellos dijeron no, vamos a suspender. Y yo como presidente de la Cámara tenía la obligación legal de denunciarlos ante el Ministerio Público porque si no cometía un delito. Y yo no conozco ningún pacto que verse sobre perdonarle delitos a alguien, que es lo que dijo ayer Lorenzo Córdoba. Bueno, pues ahí está. Actualmente sí enfrentan un proceso cinco consejeros del INE. Todo el video completo se encuentra en el charro político. La entrevista está muy buena. Pero en medio de todo esto, bueno, comienzan más salpicaderas y más presiones. También, bueno, el cinismo del regreso de personalidades indeseables, corruptas al INE, han generado la furia por parte del pueblo mexicano. Y la 4T debe de representar lo que quiere el pueblo de México. Tenemos que Carla Humphrey, quien es actualmente esposa de Santiago Bonito, queda totalmente fuera del INE. Fuera de la contienda, Carla Humphrey no podrá buscar la presidencia del INE, ratifica el Tribunal Electoral. Hoy, bueno, la señora pide apoyo del pueblo, pero no está recibiendo el apoyo porque, bueno, pues la señalan que desde hace mucho tiempo a ella se le olvidó trabajar en favor del pueblo mexicano. Vamos a escuchar cómo entre ellos mismos son unas ratas, se dan la espalda, se ayudan y luego se traicionan. Vamos a escuchar. Advierto que de tales circunstancias se desprende que ante la discrepancia clara en las funciones y competencias de estos cargos, la pretensión de la actora no debe entenderse como la posibilidad de contender respecto a un mismo cargo, sino precisamente por uno distinto con facultades disímiles, aunque pertenezcan al mismo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral. Pues, como lo he señalado, advierto una evidente diferencia en funciones y atribuciones jurídicas, reglamentarias, administrativas, de representación, de fijar líneas específicas de trabajo, líneas de acción institucional, entre otras. Y advierto que de tales circunstancias se desprende. Bueno, pues ahí está. Básicamente le dan palo, argumentan que como ella ya es consejera, no se puede perpetuar otros 12 años más al frente del INE como presidenta. Ya debe de concluir su mandato. Siguiendo con la información, y repito, esta gente fue la misma que en su momento la apoyó a tirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, porque bueno, según ellos, estipulaban que no cuadraban los ingresos que se le destinaron a Félix para ser gobernador de Guerrero, porque hacían falta 200 pesos. Digo, que si lo comparamos, ¿no? Y cuentas claras aquí en China. Pero se me hizo muy burdo, muy absurdo que aplicaran la ley, es la ley, por 200 pesos cuando tenemos desvíos de recursos a paraísos fiscales por parte de Juan Collado, García Luna, el PAN, recibiendo dinero del narco, literal, un narcopartido, y ahí nunca dijeron nada. Pero bueno, intentaron tumbar la candidatura, la tumbaron por 200 pesos, y fue con ayuda de estas personas que hoy a la señora le dan la espalda. Vamos a seguir escuchando. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Le dan palo a la esposa de Santiago Nieto? Tribunal Electoral batea a Carla Humphrey en su aspiración para ser consejera presidenta del INE, con cuatro votos a favor y uno en contra por parte de Mónica Soto, es decir, básicamente todos estuvieron en contra de ella. Y repito, fue el mismo grupo de magistrados del Tribunal Electoral que le dieron palo, apoyado por Carla Humphrey, la candidatura de Félix Salgado, así como también otras de Morena. Y bueno, ella responde, mi lucha es por un INE confiable y sin manipulaciones, así lo asegura la esposa de Santiago Nieto, pero la verdad que no, no recibió apoyo o respaldo por parte del pueblo mexicano. Sabemos que bueno, ella nunca respaldó el plan B, si bien es cierto, hizo críticas respecto a Lorenzo Córdoba, no hubo un apoyo para el respaldo del plan B del presidente. ...al ámbito electoral, obtengan esas calificaciones, sobre todo porque en este momento muy concreto teníamos la ley anterior, la ley que entró en vigencia relativamente poco antes del examen, y la verdad es que para los que nos dedicamos a esto, a hacer todos los comparativos entre estos cambios a seis leyes, cuáles son las implicaciones que tiene, pues sí es llamativo que estén en primeros lugares personas ajenas, es como si yo me inscribiera a un concurso para ser titular de, no sé, alguna área que tuviera que ver con ingeniería bioquímica. Bueno, pues ahí está, ¿no? En contra de que bueno, pues el presidente pudiera en esta ley promover que buenos consejeros se votaran de forma popular, invitar a personalidades distintas de las que hemos tenido. Y tenemos la consejera electoral de LINE, Carla Humphrey, duda de la limpieza en el examen que publicó Morena para elegir consejeros. Esa duda la compartimos muchos, el proceso debe de responder vía, y bueno, pues ahí no transparencia. Y también aquí un ejemplo de cómo ha criticado las formas de selección de Morena. Es decir, pues hoy que quiere del pueblo de México no estuvieron para ella, denunció que hubo fraude, que hubo una carga en su contra, pero bueno, nadie la respaldó. Y bueno, vamos a escuchar aquí exactamente cuando ella pidió que no se le otorgara la gubernatura a Félix Salgado Macedonio. Vamos a escuchar. ...la tutela al derecho, pero sin vulnerar el orden jurídico y ante un posible conflicto, debe optarse por el bien jurídico superior y que además es de carácter colectivo. Pero más aún hace un momento referí que la fiscalización no es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que permita al ciudadano conocer que quienes aspiran a cualquier cargo electivo cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, pero además que se conducen en todo aspecto con apego restrito a la normatividad. No puede quedar ninguna duda en este respecto. De acuerdo a lo anterior, una sanción distinta, contraria a la legalidad electoral, resultaría contraria a la legalidad electoral y a la equidad en la contienda, pues, por otro lado, del análisis del catálogo de sanciones de travesía en el artículo 450. Bueno, pues ahí está, mucho discurso, pero básicamente la consejera Hala Humphrey se pronuncia por mantener la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón porque una sanción distinta no sería disuasiva para casos futuros. Es decir, mano dura con los de Morena para que aprendan, ¿no? Básicamente esto de entender la señora. Aquí tenemos a Santiago Nieto respaldando a la esposa con la resolución del tribunal. México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y no polarizado con una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la paridad y a la democracia. Todo mi amor y admiración. Carla Humphrey. Aquí tenemos, ¿no? Ine cancela la candidatura de Félix Salgado Macedonio y esto principalmente fue impulsado por la esposa de Santiago Nieto. Aquí tenemos a Félix Salgado Macedonio, critica a Carla Humphrey, se lo llevó entre las patas a Santiago Nieto. Y bueno, pues básicamente Félix Salgado no celebra, pero bueno, pues sí anuncia que esto es parte del karma y que la vida da muchas vueltas. Familia, yo soy Juncal, sonora para El Charro. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Y para Juncal Vlogs, recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.